Bienvenido a CompuFede, Computación Inteligente y Sencilla. Hola a todos mis CompuMiner, hola a todos y bienvenidos a CompuFede, Computación Inteligente y Sencilla. El día de hoy me han estado pidiendo minería con CPU de lo más sencillo y que fuera rentable y me puse a buscar, a buscar, a buscar y pues hay que ser honestos. Cuando quieres minerar por CPU tienes que tener un buen CPU si quieres tener algo de profit y si no, tu CPU tener la paciencia de un CompuMiner para que estar juntando poco a poco. Pero estuve busque y busque y busque y encontré esto de aquí que es una CPUPool.com Esta CPUPool.com, ¿qué novedad tiene? ¿Qué vamos a encontrar aquí Fede? Pues resulta que tiene un minero muy especial que es este de aquí y que con esto se van a quitar muchos dolores de cabeza a todos aquellos que no le encuentran la configuración y que preguntan que no pueden hacer varias cosas. En este literal nada más vamos a poner la dirección de la pool, vamos a poner nuestra wallet y comienza a minar. Fin, se acabó. Es todo el asunto. ¿Qué minamos aquí? Vamos al Graphstat. Tenemos varias monedas, vamos a minar CPUChain, podemos minar CPUChain que es la principal que vamos a minar ahorita. UraniumX, GenTank que ya la estamos minando y pueden minar estas. Además acaban de agregar a SugarCoin, que hace un ratito la estábamos viendo. Y aquí en WalkerStat nosotros podemos poner nuestro minero y podemos ver cómo está funcionando. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar a minar aquí el CPUPool. ¿Qué voy a minar? Ahora opté por la moneda CPUChain que está dentro de aquí, porque ya hemos minado Yente, ya hemos minado Sugar y pues ahora vamos a minar esa. Y esa moneda casualmente está listada ¿dónde? Pues en Segex. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic a billetera y en billetera vamos a buscar CPU, aquí en búsqueda, CPU. Y pues aquí está CPUChain, después le vamos a dar clic a depósito y todo esto es para obtener nuestra wallet para todos aquellos nuevos. Siempre antes de comenzar a minar necesitamos una wallet. Vamos a darle clic aquí y ya copiamos. Pero como siempre soy un poco olvidadizo, vamos a pegarlo en un blog de notas y aquí está mi dirección de CPUChain. Paso siguiente, que está súper sencillo, este va a ser el video más corto de minería que he hecho. Vamos a darle clic aquí donde dice el CPU Miner, CPU, Geo Miner, el mejor y el más fácil. Le vamos a dar clic aquí y nos va a abrir este GitHub. No se preocupen, para todos los nuevos voy a tener todos estos links y todas estas cosas dentro de lo que es la descripción del video. Y también si te está gustando todo esto, déjame muchísimos likes para llegar a más personas. Vamos a darle clic a este para descargarlo y siempre les digo que hay que desactivar antivirus, hay que desactivar Windows Defender y todo esto. A mí no me ha pasado ningún problema porque pues no los tengo, pero si ustedes lo llegaron a tener para evitar que se los borren automático. Como ya lo había descargado, pues aquí aparece como uno, que es este de aquí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Clic derecho y extraer y ya, por estos momentos pues ya yo lo extraje. Le voy a dar doble clic aquí, voy a entrar y ¿cuál de este es mi minador? Este de aquí, le voy a dar clic derecho, después le voy a dar propiedades, después compatibilidad y ejecutar como administrador. Aplicar y aceptar, ¿ok? Paso siguiente, doble clic para ejecutarlo. ¿Qué fácil está todo esto Fede? Así es, después vamos a seleccionar nuestra pool y vamos a minar ahí mismo un CPU pool, CPU chain. Le voy a dar clic ahí, le voy a decir que sí, que quiero esos cambios y ya me pone la pool en automático. Lo único que tengo que cambiar es mi wallet, mi wallet que acabo de obtener aquí. Le voy a dar control C y control V para pegar. ¿Qué hora qué más Fede? ¿Qué más tengo que hacer? Bien fácil, le vamos a dar start y listo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Muy bien, después de haberle dado permisos de administrador, tenemos que hacer un paso más. Viene este archivo que dice downloadminervat, hay que ejecutar este archivo, ¿sí? Muy importante, yo no lo ejecute anteriormente y tuve un error que aquí lo vemos. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y me faltó darle doble clic aquí. En el momento de darle doble clic aquí, le voy a abrir esto de aquí. Bueno, ahorita le voy a poner yo yes, pero hace unos momentos, yo lo ejecute y me descargó lo que viene siendo. Todos, todos, todos los programas que necesito y no tener ningún problema alguno, ¿ok? Aquí lo único que estoy haciendo es volverlos a bajar. Ustedes no lo tienen que hacer, yo lo estoy haciendo nada más como para que vean qué está pasando. Y aquí abajito me genera varios archivos más. Ahora sí, vamos a ahora entrar a nuestro minador. Pero lo que tienen que elegir ahora es, en este caso, CPU Chain, que es la que voy a minar. Pero se fijan que ya tiene incluido Yenten, MicroBitcoin, SugarCoin y Uranium. Pueden probarlos y decirme dentro del Telegram de CompuFede cuál les funciona mejor, cuál va bien y todo. Ahora, este programa es para mineros de, que siempre les digo, de gama baja. Que viene siendo un i5, i7 de primera generación, un AMD de los más viejitos y todo esto. Pero si ustedes tienen unos de los Xeon nuevos, un AMD Razer de alta potencia y todo, a lo mejor aquí van a minar muchísimo y va a valer la pena. Bueno, previamente nosotros ya habíamos sacado lo que viene siendo nuestra wallet. Copié esto de aquí y lo pegué. Esto de aquí se pone en automático nosotros al escoger lo que viene siendo la pool. Y lo que ahora nada más tenemos que hacer es darle a Start. Es todo. Pun, y ya comienza a minar, ¿sí? Es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más que hacer. Fin, se acabó. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo tomar ahí, voy a darle Control-C. Pero no creo que en estos momentos me muestre ya lo que llevo minando, porque no he minado nada. Lo estamos viendo ahorita en el video. Si le doy Control-V ahí para pegar mi wallet, pues no, no me la encuentro. Ahora vamos viendo. Posiblemente aparezca ya mi trabajador. Bueno, aquí está mi trabajador. Y todavía no tiene datos porque apenas está empezando a hacer la minería. Y eso sería todo. Así de fácil y sencillo vamos a minar con este software para minar en esta CPU Pool para minería exclusivamente de CPU. Lo voy a detener nada más dándole clic a Exit y listo. Eso es todo. Pero Fede, este CPU Chain, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo vendo? ¿Qué está pasando aquí? Vamos viendo aquí dentro de lo que viene siendo Segec. Vamos a entrar a su página principal, a mi dashboard. Y vamos a buscar CPU Chain. Le doy clic aquí donde dice Mercados. Voy a escribir CPU. CPU Chain. Y aquí lo tienen a la venta en USDT y en Doge. Tienen estos pares. Me voy a meter a USDT. Y aquí está listísimo. Tiene un precio ahorita de .30, 28.87. CPU Chain. Y como lo voy a vender, pues nada más le vamos a dar clic aquí. Cuando yo tenga una buena cantidad de tokens, siempre les recomiendo al menos unos 20 dólares que tengan ustedes listos. Le vamos a dar clic aquí a vender. Y vamos a poner aquí la cantidad que vamos a vender de cuántos tokens de estos de CPU Chain voy a que quiero vender. Y adelante, ¿sí? Es todo lo que tengo que hacer. Dale clic, pum, vender y ya. Igual, si quieren comprarlo, pero pues no, no es el caso. Nosotros somos Compu Miners. Y como Compu Miners, nosotros lo que nos dedicamos es a la minería. Y así es, señores. Así de sencillo. No tiene nada de chiste. Ya tenemos este nuevo software que se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Que con él podemos minar CPU Chain, GenTank, que ya lo hemos minado, MicroBitcoin, Sugar y Uranium. ¿Ok? Tenemos estos tres, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro monedas para elegir, para minar proyectos nuevos, proyectos viejos. Que posiblemente nos dé una buena cantidad. Y pues bueno, así fue rapidísimo este programa. Esto fue Compu Fe de Computación Inteligente y Sencilla. Espero les guste muchísimo esto. Déjenme muchos likes y para seguir investigando y buscándoles más opciones de minería en CPU. Que es últimamente lo que más les ha gustado. Y que están buscando proyectos nuevos. Esto fue Compu Fe de Computación Inteligente y Sencilla. Saludos a todos mis seguidores en el Telegram. A todos los Compu Miners que siempre aportan día con día. Y pues adelante. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Recuerda que todas las inversiones conllevan riesgos. Las opiniones expresadas aquí son personales y no constituyen asesoramiento financiero. Las criptomonedas y las plataformas de minería son volátiles. Y los juegos, Play to Earn, tienen sus propias variables a considerar. Te recomendamos investigar y consultar a un profesional financiero antes de invertir. Gracias por ser parte de la comunidad de Compu Fe de.